Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los que sois como yo, es decir, unos frikis de los viajes, los mapas, África, las aventuras, os encantaría estar aquí, donde estoy ahora mismo, porque eso de ahí atrás que veis son las fuentes del Nilo, sí, las mismísimas, las tan ansiadas, siempre buscadas fuentes del Nilo. De hecho, eso de ahí detrás es el monumento a John Hanning Spicke, el primer europeo que las vio justo desde este punto en 1862. Y os preguntaréis, ¿qué hago yo hoy en las fuentes del río Nilo? Pues porque aquí empieza una nueva aventura. Nos vamos a recorrer Uganda. Uganda es la gran desconocida del África Central, un país que se abrió el turismo no hace muchos años y que tiene un poco de todo. Estamos entrando ahora al Parque Nacional de las Cataratas Marchison, posiblemente el espacio natural más emblemático de Uganda. Marchison Fall ocupa 3.900 kilómetros cuadrados a ambos lados del río Nilo, llega hasta las riberas del lago Alberto, un paisaje de sabana abierta con algunos tramos más boscosos que alberga una buena representación de toda la fauna africana, sobre todo de herbívoros. Eso que estáis viendo ahí es el Nilo. El Nilo parte en dos el Parque Nacional Marchison, así que tenemos que usar ese transbordador para pasar a la otra orilla. Sale cada dos horas, nos queda un buen ratito, vamos a comer aquí y luego lo cogemos. No vayáis a pensar que somos una expedición mal preparada, a ver, que llevamos nuestras buenas garrafas de vino, Merrot y Cabernet Saviñón, a ver que venimos a África, pero no a sufrir. Como ya os he comentado, el parque se llama Marchison Fall, Parque Nacional de las Cataratas Marchison. Hemos visto animalitos, está muy bien, pero no puedes decir que has venido al parque si no has visto eso. Eso son las cataratas por las que el río Nilo se precipita en uno de los altos, si no más grandes, si más poderosos de toda África. Fueron descubiertas por Samuel y Florence Baker en 1864, cuando andaban por aquí buscando las fuentes del Nilo. Ver todo el caudal del gran río Nilo encañonarse en este estrecho pasaje es un verdadero espectáculo. Hoy estoy buscando chimpancés, aquí en el bosque de Budongo, un bosque ecuatorial primario precioso, la selva de Tarzán, dentro del Parque Nacional Marchison Fall, cerca de Masindi. Los rangers de Budongo llevan a los visitantes muy temprano, en pequeños grupos, en busca de chimpancés. Solo el paseo por el bosque merece la pena. Pero además, hoy tenemos suerte. Localizamos a una gran familia de chimpancés haciendo lo que más les gusta hacer, comer frutos y socializar en lo alto de un ficus. Algo muy característico también de Uganda son las carreteras. Bueno, o mejor dicho, las no carreteras. Hoy estamos buscando rinocerontes, seguro que los vamos a encontrar. En Uganda, los rinocerontes se extinguieron hace ya muchos años por la caza furtiva. Pero una entidad privada creó una reserva cerca de Masindi para recuperarlos. Se llama Ciguarrino y han conseguido criar ya 36 ejemplares en semilibertad. La idea es reintroducirlos luego en parques nacionales ugandeses. No tienen ninguna ayuda estatal, así que con tu visita, cuando viajes por Uganda, contribuirás a que puedan seguir haciendo esa magnífica labor de conservación. Bueno, y ahora llega el momento cumbre de todo viaje por Uganda. Como habéis visto, el país es precioso, está lleno de vida salvaje, hay muchos animales, pero hay uno que destaca sobre todos. Estoy ahora mismo en el bosque impenetrable de Buindi, en las montañas Virunga, en la frontera entre el Congo, Ruanda y Uganda. Y vamos en busca de ese animal. Es el gorila de montaña. Los gorilas de montaña son una subespecie de gorila que solo ha sobrevivido en esta zona fronteriza de la África Central. Y no es una experiencia fácil llegar hasta ellos. Hay que ir concienciado para soportar una caminata en ascenso por una selva de montaña a 3.000 metros de altitud y con frío o calor. Pero os prometo que el esfuerzo merece la pena. Todos los grupos están formados por una espalda plateada, el silverback, el macho dominante, el macho alfa, sus hembras y las crías. El macho alfa está ahí, mirarlo, es tremendo. Increíble, han pasado por aquí al lado como si fueran parte de un grupo. En definitiva, Uganda es un país fascinante para una primera inmersión en África. Tiene más parques nacionales, como el Queen Elizabeth, donde por cierto, allí sí pudimos ver leones. Tiene muchos lagos, tiene canales, donde viven cientos de hipopótamos, cocodrilos o elefantes. Uganda es verde, colorida, intensa y llena de gente encantadora. Eso sí, sus infraestructuras son caóticas, es verdad. Pero sus paisajes son los que soñaste cuando te hablaron de la misteriosa África Ecuatorial. Y siempre, siempre con el telón de fondo a lo lejos de las montañas de la Luna. ¿A qué esperas para conocer Uganda?